Bueno, Jime, y Antonella la figura, fuera de la selección. Viste que estamos muy atentos a todo lo que haga Antonella. Y en este caso ella compartió otra vez en sus redes sociales estas imágenes, estas fotos espectaculares en el desierto. Una de las atracciones turísticas más importantes. Algo lindo que podés hacer si visitás Qatar. Que me han dicho que no hay tanta variedad de planes turísticos, pero que este es el más importante, el paseo. Esto es un paseo típico de la zona. El paseo por el desierto, sí, sí, sí. Es desierto y mar, si no veo mal. Eso está bueno, viste, qué loco. Las dunas que caen en el mar. Es un desierto con agua. Que termina en el mar. Qué sé yo, mar, bueno, no sé si... Un lago, sí, no sé. Sí, laguna, no sabemos. Ahí estaba Antonella con los hijos de Messi en el desierto de Qatar y Antonella que puso atardeceres mágicos en esta foto. Lo que pasa es que en Qatar haces unos cuantos kilómetros y ya es desierto. De hecho, Qatar fue hecha sobre un desierto. Todo artificial, claro, hecho sobre el desierto. Y es uno de los lugares más icónicos de Doha, justamente esto. Y a 24 horas del partido, Antonella, está así, relajadísima. Está así un poco de turismo. Y claro, con los chicos, te vas a quedar en el hotel, lo podés. Con los chicos de acá para allá, obvio, subió esas fotos y al toque le comentaron un montón de personas que la... 20 millones de seguidores tiene. Muchísimos. Pero qué bueno cuando los chicos se te ponen insoportables, paseo por el desierto. Al desierto, a correr por el desierto. ¿Sabés cómo se tranquilizan? Que corra. Tiago, Mateo y Ciro. Tirate por la duna, subí la duna. Y sabés que al toque le firmo... Y después duermen como aquelito. No, además les pega el sol ahí, viste, te pega el sol con todo. Mucha protector. Sofía Balvi le firmó al toque, que es la esposa de Luis Suárez, le firmó abajo de la foto. Se quieren mucho entre las chicas. Sí, son muy amigos. Daniela también, que es la de Fábregas, la pareja de Fábregas. También la esposa de Leandro Paredes, Camila. O sea, todas comentando ahí abajo del posteo que hizo Antonella, con mucha alegría, mucho amor. Reina el amor en Qatar, así que creo que va a reinar el triunfo. Seguro que le likeyó, a ver. A ver si Tini... Después lo buscamos. Leí algo. No, lo que sí, no publicó ninguna foto Rodrigo de Paul junto a Tini. No, no lo publicaron. No, está concentrado. Bueno, pero escuchame, no, no, pero... Tini, no le likeyó. Paren un poco. ¿Qué? No, me escuchan una parte y la otra parte no la escuchaste. Pará. Y el domingo que fueron las familias a visitar a la concentración a los jugadores, los únicos que no, el único que no subió nada... Porque después la protesta a Gravellones. Está raro eso, está raro. Protesta a Gravellones. Tini no le likeyó esa foto a Antonella, ¿eh? Y se sigue. Uy, acá la tengo a la inspectora, a la inspectora de Niuk. Bien, muy bien. Gracias. Bueno, estamos en todos lados.